Mucha gente de todo el lado está conectado, Chelo. Está bien. Mucha gente del fin. Saludos a ellos como la gente, dicen. Bueno, toda la gente que está ahí queriendo conocerte un poco más y saber su historia, Chelo, ¿no? Bien, no, es como te decía, un poquito de todo. La verdad que muy linda la charla, muy amena, muy atípica. Mira, me encanta que estén ahí los coreas. La verdad, yo me saco el sombrero con los artistas que grabaron esta producción que iba haciendo. No sabés, ni te imaginás, David, ya como te lo dije anteriormente. Muy lindo. Cada uno puso una semilla en esto, una monstruosidad, la voz que tiene cada uno. Chile Fernández, Oscar Belondi, Rodrigo Tapari, Sebastián Mendoza, Walter Encina, Gurir Lozano. No sabés, un espectáculo. Y después, bueno, hay artistas de afuera, ¿no? Internacional, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de Perú, de Colombia, de México. Está muy lindo. Si algo voy a poner este sábado en el vivo que voy a hacer. Dale. Dale, papi. Escuchá, Chelo. Mirá, para mí, el que tenía ganas de cumplir, lo estoy cumpliendo. Me gustaría que seamos más. Ese es el tema. Me gustaría que seamos más. El tema de unirnos. Que, viste, como te decía antes, o sea, ahora somos todos iguales. Cada uno de sus casas, somos todos iguales. No es porque sea, qué sé yo, don Omar, va a ser más que yo. Vos podés tener otro. Pero estás dentro de tu casa, flaco. O estás en el chatecito que tenés ahí. Sos igual. Estamos presos. Estamos aislados. Somos todos. Nadie es más que nadie. ¿Se entiende lo que digo, no? O sea, entonces lo que yo quiero lograr es que la música sea una sola. ¿Me explico? Cada uno en su rubro, pero que sea una sola. ¿Se entiende? En su estilo cada uno, pero que sea uno solo. Chelo, ¿vos sufriste la discriminación de la comunidad que había en esa época? No. Nosotros siempre éramos negrito cabeza en aquella época, pero... No hay que darle bola a eso. Esa gente es la que más compraba en otros higuitos. Fortuna pagan los higuitos. Y de nosotros ellos. Hasta hoy día. Por ahí, los medios son malos. Los medios son un problema. Los medios son un problema. Estamos los medios, como el UFO, como lo ponemos del tarro, somos las cabezas, somos los que hacemos música de mierda. Se nos trata así. Sí, sí, ¿verdad? Se nos trata así. Y en este momento, imagino que con el furor de la CUNY, porque ese momento fue el momento que la CUNY empezó a romper barreras, que dejó de ser para un ambiente, para llegar a ser, para que se baile a otro lado y la escuche, el que tiene plata, el que no, el cheto, el pobre, todo el mundo que escuchaba la CUNY. En esa época creo que se dio, de hecho, con Agustín y, por ejemplo, fue un Pablo que sacó la ventanita y la ventanita salió a otros, también, a otros, a otros estratos sociales, digamos. Por ahí la gente que decía la CUNY empezó a bailar y estamos hablando prácticamente de la misma época. Sí, ahora. Sí, sí. Bueno, si vos no sentiste eso, vos no sentiste discriminación. Nunca, nunca. Si vamos al aspecto, sí, se van a criticar. Son borochitos. Hacés cumbia. Ya está. No es porque vos seas lindito, así, la facha que tenés, no te van a discriminar. Te discriminan igual. Es más, nosotros les contamos a los amigos cuando yo empecé a cantar cumbia, me discriminaban al revés, porque decían que yo era che. Yo me decía cumbinero, me decía, me hacía, y yo era che. Yo la verdad que, no soy ni che, no soy cumbia, soy un chico normal, le gusta la cumbia, y que siempre huye cumbia. Perfecto. Pero siempre hay discriminación, siempre hay, se tira de un lado, de un lado, pero eso le limitaba. Pero por ahí hay gente que la sufre más que otra persona. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, me reía. Al principio decíamos, después me reía, y ahora no me importa nada. Yo no quiero, yo hago lo que siento, lo que me agarra. Entonces, de verdad, y nada más. Hay un par de preguntas ahí. Sí, pasa, pasa, pasa por ahí la pelota. Y bajala. Mucho, esto aumenta cambiar el pensamiento, de aquel. Por eso, hoy los grupos chicos podemos salir adelante gracias a ustedes. Sergio Pío, Penelli. Además, abajo. En esa época, te llegaban muchos, muchos cantantes, a vos, porque bueno, con Gris Moreno. Te llegaban, yo sé cantar, mis hombros saben cantar, mi hijo sabe cantar, esa gente. Llovía, mi casa llovía en esa gente. Siempre, mi casa llovía en esa gente, parecía, cola siempre. Porque, yo creo que a mí, a veces, acá en mi margen, se venía a dejar el tiempo, yo imagino a vos, que vos realmente, sacaba, sacaba, pero yo creo que la gente, era una persona, que te dejaba los pocos, para los cidíos, Sí, hay de todo ahí, hay de todo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué otro grupo hubiese contado componer? No sé. ¿Qué tema? Ah, ¿qué tema? A otro grupo, yo hubiese contado, hice a, a Gilda le hice tres temas, de los cuales, quedó uno solo. El tema más escuchado de Gilda, me lo curró, se lo puso el nombre de ella, Miran, Alejandro Menzi, y el, el Gorila. El tema era mío, era mío porque, ¿Cuál tema? El tema más conocido de Gilda, es mío. Si lo fías en la casa. ¿Cómo es el cuarto? Pero ahí se va. Fuiste de mi vida, fuiste de mi pasión. Fuerte esa declaración, chelo, ¿no? No, qué fuerte. Tengo, tengo los guardadores, todavía. Los tengo guardados, yo. Mirá, ¿Qué otro, qué otro tema así, como hiciste para alguien? Después hice para, Moicano. Sí, sí, no mientas. El tema no mientas. Resulta que Fontana, me pide un favor, chelo, ¿qué podemos hacer con, con Gastoncito, los chicos? Me dice, así me hablaba Roberto Fontana. Y yo, ¿qué podemos hacer? Vos viste y levanta, cena, su pito lindo, pero no logro ponerlo. Mirá que le pongo todos los sábados, le pongo y no pasa nada. Vos le podés hacer un tema. Yo sé que vos lo que vos hacés. Pero te parece, Roberto, le digo, el pibe tiene facha, todo, pero te parece. ¿Vos querés que le haga? Sí, por favor. Lo va a cantar. Sí, lo va a cantar, te lo prometo. Bueno, yo lo hago. Porque tiene esa manía a veces. De hecho, la estoy teniendo, Gastón. Le digo, ¿por qué no cantás ese tema? Canta. Oela, baila, goza, goza. No tenemos que cantar este tema. Y cuando le dice no mienta, resulta que no lo se lo había hecho yo. Estábamos grabando en Digiar, en la cancha de River, en la calle Udahondo, a dos cuadras de la cancha de River. Estábamos grabando en Digiar, en el estudio de abajo, ya en la parte final. Me entero que estaba... ¿Pero que estaba abajo? Claro, planta abajo, el primer piso. ¿Cómo se llama? El estudio más chico estaba arriba. Y estaba grabando muy cano, ¿eh? Ola hijita. Oh, sí. Justo tenía el teclado ahí. Está igual el teclado. Pa, 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 pa. Anda a cantarlo. 15 minutos, tal vez. Ahí salió. Ya no me entras, por favor. Porque te quiero. Si tú cambias mi amor, vive mi corazón. Por vos. Y canta. Esplotado, ¿sí? Esplotado, esplotado. Así hizo. No le hice un tema, le hice yo. En el segundo disco también le hice, pero ya no estaba Fontana y estaban los hermanos Serantoni y el papá Serantoni, estaba Marcelo Serantoni con Adrián y Pablo. Y estaban con el tema de la cerveza de la diosa. Entonces, me descartaron el tema mío del segundo disco que yo le hice y no lo cantaron, no lo cantó, nunca lo cantó. Así que cantó el tema de la diosa de la cerveza. Yo le hice dos temas a Gastón. Y escuchá, ¿algún otro tema? ¿O no lo hiciste para otro tema? No me acuerdo, para esta banda no, no creo que no lo hiciste, ¿no? ¿El grupo Red, cuál es el tema vos? Un tema le hice a los Ávila, me acuerdo una vez, pero tampoco nunca lo hice. Si vos pedís un tema a otro artista, por respeto lo tenés que hacer, porque si no, no le pidas si vas a hacer uno un montón. Y más cuando ya tenés una historial de que tus temas son buenos, a la gente le gusta. Bueno, los Ávila me grabó un tema y nunca lo hizo. Nunca lo hizo. ¿Escuchá, ¿qué tema hiciste vos? Todos. Por ejemplo, vos hiciste ese amor adolescente mío, todos son mío. El niño y yo... Todos son mío. ¿Qué es, Chelo? Todos, todos, todos. Me imagino que tenés para vivir con Zadadí hasta que fuera, me imagino. No te creas. ¿Dónde estamos? Yo tengo un problema con Zadadí. De hecho, estuvimos hablando hace poquito con Claudio Juárez, que yo tengo un sueño del 2004, 2005, tengo un sueño de hacer una nueva una nueva institución. Basta Zadadí, basta de corrupción. Y bueno, ahora se unió el flaco Belondi, así que veremos que nos pongamos todos de acuerdo. Porque la verdad nos da para que ningún músico de nosotros esté prácticamente tirado por causa de que Zadadí nos ampara. Zadadí no te ampara. Nada te ampara. Tenemos la mejor mutual y ¿sabes lo que es los papeles que te piden? Yo tengo 10 hijos, ni uno tengo anotado. ¿Sabes la cantidad de requisitos que te pide? Más la plata que tenés que pagar para inscribirlo. No. Métanse la mutual de Londres. No, son zarpadísimos. Zadadí está zarpado, Zadadí. Cuando la gente dice Chelo hacerte tu propio productor y saca el grupo como antes. ¿Sacaría el grupo nuevo Chelo? Tengo todo. Lo que pasa es que no, yo te digo sinceramente, no tengo la guita para ponerlo porque si no, ya lo tengo yo, el grupo ya lo tengo. Claro, ¿te falta el productor, el productor monetario? Claro, falta esto. No, porque después ya está todo. Ya está todo. Estoy preparado. Uno siempre que está preparado. Yo ya estoy preparado. Si hay que sacar un grupo nuevo, ya lo tengo. Por ejemplo, nadie me creía que nos vamos a tener que salir afuera con cosas. Dejá la pavada. Si ahora se levanta la cuarentena ya en marzo, esto no para hasta agosto, septiembre, es verdad. Y fue así, loco. Ahí andan todos con cosas. ¿Qué pasa? Si me cagas de la lista porque no, con cosas así. Ahora todos tienen que andar así. Y bueno, gracias. Es preocupante. Dice la gente, le gusta a las personas de las 50 de las 50. Pregúntale mucho qué pasó con el grupo La Cruz. Yo no sé qué es. Mirá, pasó lo siguiente con La Cruz. La Cruz lo había traído un amigo mío y lo dejó varado ahí en Valentina Alcina, cerca de mi casa. Yo vi un carazo. Los conocí a los pibes y estaban todos en una habitación. Ponele uno, dos, tres, ponele para ser generoso una habitación de cuatro por cuatro. Estaban así. Los siete pibes cagados de hambre ya hace un mes, dos meses, tres meses que ya estaban ahí. Y llegué ahí de Casalvedad y tengo un grupo pero estuve hablando de esto, que se dice para hablar con los pibes ¿ustedes tienen ganas de seguir así? No, queremos ir a la mierda. Y yo tengo un par de alquileros, hospedajes. Yo hice un par de cosas con la plata que uno hizo, lo poco que hizo. Hicimos algo. Entonces dije bueno muchachos ¿no tienen firmado un contrato? No, no, seguro. Así que bueno, vamos. Entonces el tipo me pedía este ché, me cagaste el grupo. Si vos nunca le pusiste un mango, lo tuviste quedado de hambre. Dejá de joder, chabón. Yo le hice toda la producción. Para ver el mejor estudio del país que es el estudio Panda, Can Floresta y un discazo de la hostia. me hacía recordar a Grupo Ternura del año 93, 94. Su pleno apogeo a Grupo Ternura así, pero mejor, sonando mejor. ¿Sabés lo que sonaba la cruz? Es más, hay lugares que todavía sigue sonando la cruz, lo recuerdan. Y bueno, así que lo terminé, lo sacamos por DBN y como se llama cuando justo estaba por salir la venta el disco, ya eso era el único grupo que tocaba en los dos canales. Tocaba en Ramiñán y Cabrera que era Estudio Mayor Canal 2 a pleno sábado y tocaba en Pasión de Sado en la calle Dorrego y Cabrera. Tocaba con la Tota Santillana y Marcela Bani en Pasión de Sado, Pasión Tropical Canal 9. Era el único grupo con la Nueva Luna que tocaba en los dos canales. Pero el que más tocaba todos los sábados era la cruz, todos los sábados. Así que empezaban acá y se iban haciendo cuadras con el instrumento y tocaban los dos canales. Vos sabés que en un día salió, miércoles creo que salió, y vendió mil discos en un solo día y al toque me llega la carta de documento de este tipo prohibiéndome la salida en los canales, Canal 2, Canal 9, los programas Pasión Tropical en el vino sábado. Me retienen la venta de discos en Musimundo en esa época. Todo para atrás. Y quedó en la nada el grupo. Le cortaron la pierna. ¿Por qué? Porque habían formado un contrato. Habían formado un contrato inclusive había dos menores, tres menores en el grupo que antes eran mayores de 21 años antes, ¿viste? Firmó los padres había sido. Y yo no sabía eso. Así que muchacho quedó en la nada ese grupo. Sigo robando un poco más después en el año 2000 hasta antes de que termine el 2000 después se desintegró el grupo. Pero era una banda de la hostia. Terrible. Bueno, preguntas llegaron para escuchar de Antonio Río que viene. ¿Has dicho algo? Con Antonio Río nunca grabamos nada. Me sorprende porque sigue hablando para abajo todavía el viejo. La verdad una tristeza. Un tipo grande ya. Yo creo que se tiene que cuidar a las estupideces. Ahora salió un algo nuevo que le hizo un reportaje ahora en plena cuarentena le dijo un reportaje Tony Ángel Tony Ángel es un amigo de mí hace muchos años. Cantaba en grupos Potencia y antes era Agua Caliente hace muchos años. Bueno, Tony Ángel le hace una pregunta y el tipo empezó a hablar. Dijo que a nosotros nos sacó el líder que él había puesto la plata y todo eso. Que había sacado Ráfaga que había sacado Grim y yo yo no me acuerdo que ella sacaba Grim porque ya no nos hablábamos en esa época. sí se dio una cierta admiración con él hasta que empezó a hablar boludeces ¿viste? Habla mal de Grim no sé por qué habla mal cuando mi viejo le dio todo mi viejo priorizaba a Antonio Río como cantante que esté bien vestido mocacines saco camisa corbata lo vestía pero mejor que a nosotros prioridad Antonio Río no sé por qué carajo habla de sí que él se fue de Grim para cantar en sombra mentira él tocaba la tumbadora en sombra aquel grupo sombra así a Franco Antonio y después una vez que estaba muy borracho cantante sombra lo pusieron a él a cantar y ahí quedó él y pudo grabar dos discos con el grupo sombra ahí después se separan donde nace en mayo del 2000 del 90 nace Mala Gata con Reynaldo Valverde y Jorge Cruz en el bajo hay una historia linda para contar pero es lindo contar la verdad no la zanata que está vendiendo después te va a pasar el video después si lo queremos te va a mostrarlo yo no me interesa darle trascendencia a esto pero el viejo ya está grande que se cuide el coronavirus no de mí que se cuide el coronavirus y que deje la protuese a mí no me dio la oportunidad ni Antonio Ríos son boludos son boludos para decir que me dio la oportunidad de mí que me metió el líder mío si está loco está porque tiene arteria clorosa si no se me da una lástima un tipo grande que habla así ya hablaba pavada que mi papá le pagaba poco ya estoy cansado que hable Antonio Ríos que no hable y que se obtenga de hablar de Reyn directamente así ya no hay problema ¿entendés? porque encima cuando nos veo cuando nos vemos para ahí nos cruzamos agacha la cabeza así con el sombrero que tiene vale boludo bueno eso pasa con Antonio Ríos no tengo nada para hablar me da una lástima Antonio Ríos ¿sí? pero eso busco de él que venga me diga loco disculpá por lo que dije esto listo nada porque el dueño de Reyn soy yo no es mi papá ni mi mamá entonces todo lo que diga Reyn me afecta a mí ¿me explico? mi papá ya está es un tipo grande tiene 77 años ¿me entendés? yo empecé la banda yo la hice y del momento que la hice hasta hoy día soy el dueño yo de la banda entonces no da para que esté ganando pelotudeces ¿me entendés? yo con todo orgullo digo Antonio Ríos se inició en Green en el año 82 y él no dice yo empecé con Green él dice yo empecé con Sombra mentira no hay que mentir hay que decir la verdad y que se acuerda que venía que se acuerda que venía con zapatos mocacines con agujero acá en el pie la pata tenía agujero y tenía la verdulería ahí con la F100 ahí en Fiorito ahí en la Cava que no no tenemos que olvidar de eso ¿me entendés? yo digo yo soy orgulloso que un cantante como Antonio haya pasado por Green ¿me entendés? yo era chiquito tenía ocho años nueve años tenía yo y él empezó en Green en el 80 casi dos años estuvo hasta el 84 me da pena que hable así viste tenía que tener los mejores recuerdos yo tengo los mejores recuerdos ¿me entendés? inclusive cuando era mala gata nosotros le hacíamos sonido a mala gata ¿me entendés? porque el número uno era mala gata en el 90 ¡fua! por favor los monstruos lo movía así que pregunta 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 a la gente acá pregunta a la gente ¿por qué a Catito no necesita un grupo como para los otros chicos? no quiere cantar Catito me encanta ¿sabes la voz que tiene Catito? no quiere cantar no sé por qué David no entiendo porque es tímido es venganzoso quizás sí no quiere no quiere él quiere estar atrás este coro y esa cosa siempre atrás no siente como por ejemplo le ofreciste alguna vez sí 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 no quiere no no entiendo sí está bien la gente acá estamos en vivo estamos en vivo que estamos hablando de colega colega no sé si bien yo le estoy preguntando cosas pero no es una entrevista y cada uno puede hablar lo que quiere puede opinar lo que quiera porque está derecho y tal ¿qué pasó? ¿qué dice la gente? nada dice que no hablo mal no es que está hablando mal está contando no ¿de qué? ¿de quién estoy hablando mal? decime no no hoy por hoy ya no hablo mal de nadie cuento las cosas como son no hablo mal de nadie antes quizás era polvorita y decía cosas viste que capaz que lo oyeran a la persona hoy por hoy digo la verdad pero sin herir o sea tranquilo no necesito hablar mal de nada ya pasó todo eso para vos ¿cuál es el cantante que está en el número uno ahora en el sentido artístico ¿no? con vocación con vocación con vocación en el artístico de este momento hay acá en este rubro hay en los clásicos de nosotros hay hay tres artistas que prácticamente están teniendo muy buen nivel y la verdad cierta admiración por los tres tenemos tenemos a al flaco Oscar Bellondi la verdad show de la conferencia de la lora una puesta en escena alucinante un carisma lo mismo sucede con el flaco Daniel Agostini y con el otro flaco también sucede lo mismo son tres monstruos con Rodrigo Tapari después bueno venimos todos los demás o sea son excelentes todos pero estos boludos tienen algo mágico los tres cada uno en su rubro su estilo muy bien la verdad saco el sombrero lindos simocas tengo lo mejor de recuerdo simocas en Tucumán por ahí que las preguntas son para mí no les contesto son para otros se levantó la nena escucha ¿no? ¿se escucha? quiero salir también extrañás extrañás esa fama abrumadora ese éxito arrollador que tenía a morir ¿extrañás o estás sin que los contajadores? mirá el éxito demanda tiempo el éxito tiene su desgaste no extraño lo masivo yo con tener cuatro bailes cinco bailes por fin de semana me alcanza y me sobra yo hacía 18 20 22 por fin de semana ¿de qué me sirve eso? no tenía vida no tenía no tenía nada soltero no es por nada no pero no podía tener novia pero se adjudicaba mucho el cartelito ese ¿viste? no tenía tiempo no había tiempo para nada televisión radio giras a todos lados es increíble mucha demanda mucho tiempo te consume ser muy popular o tener la fama que teníamos antes mucho encima no solamente green después tiene red después tiene blue contagio la cruz seguía inaugurando la cruz ¿eh? y la verdad que ¿eh? en el momento era que no podía comer era imposible prácticamente en ese momento ¿qué voy a decir que acá parábamos todos nosotros? no entiendo no no salir a la calle salir a la calle ir a comer a un restaurante ir a no pero era normal nosotros nosotros nos juntábamos todos los miércoles las cuatro bandas nosotros alquilábamos la sociedad de fomento no es de julio que está a la vuelta de mi casa a dos cuadras todos los miércoles parrillada asado todos todos los miércoles ahí nadie pone un peso nadie estamos hablando de esa parrillada de más o menos cuatro metros por uno y medio de larga y lleno de comida lleno de carne ¿entendés? para todos los músicos los plomos que trabajaban con nosotros y jugamos al fútbol encima los mejores recuerdos yo no no me arrepiento de eso para nada de eso las cosas hacíamos mucho deporte jugamos al fútbol esa época alguna anécdota que te llegamos contando por ejemplo así que te haya sorprendido digamos la gente en algún sentido en algún alguna anécdota graciosa o alguna anécdota que te haya pasado musicalmente hablado por la banda para los fans o lo que sea hay muchas cosas en este momento no se me ocurre nada pero hay muchísimas muchísimas no sé no sé no sé qué contarte en verdad lo que dice el chero los miércoles hacía el show para la gente del bar sí, sí, sí el show contento saludo jamás me voy a quejar de eso la verdad feliz lo que hice lo volvería a hacer te lo dije volvería a hacer no tengo ningún problema dice ¿qué pasó con el tema el baile que cantaste en el CD claro ahí también otro problema porque ya Gilda se había muerto y yo estaba enojado porque el otro botón le hizo firmar no me llamó a mí para firmarlo entonces ese mismo botón lo encuentro en la grabación queriendo hacerse el amigo yo tuve que cantar te digo la verdad a propósito porque justo me paraba la salida del grupo red ¿me explico? fue en el 97 y me dijo vale loco grámelo me dijo el presidente del compañero loco vale si no nos acorre ¿cómo que nos acorre? ya teníamos todo terminado ya estaba todo listo así que me apretó por ahí yo no estaba por ahí encima la corregí la letra porque no es la letra así es una cagada la letra yo la terminé corrigiendo ahí y no figuro tampoco ahí ¿vos tan consciente Chelo que fuiste un gran referente para muchos músicos músicos que muchos músicos y yo me acuerdo no te digo porque yo cuando después salía con mi banda un día acá y qué sé yo era como que siempre la palabra green o red estaba en la conversación o sea porque me decían hacer el corte tal corte como hace Grupo Urrero o hacer usar tal sonido que usa Grupo Urrero o tal cosa una persona que incluyó muchos músicos porque green restos eran muy buenos músicos mirá yo en la parte arreglo el arreglo en los cortes y todo eso yo no me metía siempre se lo dejaba a mi hermano Jadito a mi hermano Jadito a Mario y a mi cuñado Carlos Chávez guitarista green después todo lo demás lo hacía yo lo que es corte y todas esas cosas se lo dejaba a ellos a mí no me gustaba directamente le decía loco no me gusta un por otro pero siempre la pegaban ellos casi siempre casi siempre yo no hacía así yo me encargaba de hacer el tema de buscarle la forma darle que tenga fuerza todas esas cosas hacía yo y ellos se encargaba de los cortes todas esas cosas las puestas en escena todo inclusive nunca me vestí como yo quise siempre me vistió mi hermano mi hermano Mario lo agista green siempre bueno eso es lo que te conté hoy viste que tuve problema con la compañía ecográfica de a poquito me cerchó me archivó los materiales contagios que fueron los danificados los primeros danificados en el segundo material segundo disco de ellos y después el tercero de red si el tercero de red la plata la puse yo la compañía no la puse me arruinó viste y me imagino que vos en ese momento debes haber ganado mucho plata que tenías en los baños de los grupos era esto de vos tus canciones era el conductor de la canción o sea graban todo como para vos hoy podrás no sé si milonario pero tener un muy buen pasar digamos por todo eso entonces vos considerás que manejaste bien la plata o manejaste mal la plata en mi caso el tema es mucho cacique y poco indio como éramos una familia viste se hizo buenas inversiones pero también te hizo mala ¿entendés? es así pero bueno ¿algo de mala que te acudiste por ejemplo? mala invertir plata en Paraguay mucha mucha ¿el nombre de vos? son cosas que no la volvería a hacer pero no porque sea Paraguay sino que primero tenés que hacer este vos donde estás hoy con la edad que tengo la madurez que tengo te puedo decir pero en su momento era chico yo era 25 años 24 años ¿viste? y ya era patrono a 22 años y ya tenía siendo bien de empleado ¿entendés? o sea tenía mayores arriba mío yo tenía que tener una estación de servicio tenía que tener en esa época flota de taxi no se lograron porque como te dije yo mucho cacique poco indio ¿entendés? a ver que se va que va a la gente bueno estaba escasez ahí en la hora de la gladi en la bomba tucumana ahí ese ídolo papá del chelo me estuvo hablando hoy ¿está gladi también? no está el ex novio pero que vive con ella oh esos son personajes el morochito que se peleaba con todo el mundo ¿qué pasó? se pelearon en el cortor roto en la gladi ¿qué pasó? está peleando pero ahora está en la gladi ahora haciendo el pared porque a mí varias veces me quise ir a Tucumán pero son en chamoyos ¿qué chamoyero que es? ¿qué chamoyero que es? ¡oh chamoyero! ¡ah! 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 es más antes del vivo nuestro me mandó mensaje ¿quién eres? yo yo el de la bomba tucumana ¿todo bien? sí bueno se van chamoyero me volvió loco eso qué personaje dice Nico Nieva ¿te acuerdas el chiquito que cantó con un morrer? sí lo vi ¿qué pasó? ¿eh? está conectado dice si puede canta un poco y arrepiente convéncete mi amor ¿ah? arrepiente bueno ese es convéncete mi amor claro está trabado ahí dice arrepiente te convence que mi amor chicos no puedo solo capaz correme este porque acá se trabó acá correle para arriba delizá el oh Dios ese toda la letra para arriba no para arriba si me acuerdo que si me acuerdo que no entendí eso si mira yo nunca quise hacer teatro ahí me obligaron también para hacerlo medio como el el tema ese el baile disco homenaje a Gajilda no lo quería hacer porque viste lo que le pasó a Rodrigo hizo trece luna par entonces después ¿dónde te va a ver la gente? ¿me explico? si hacés trece luna par ocho lucas cada uno ¿cuántos son? más de cinco mil personas bueno vos sabés que el accidente que tuvo Rodrigo era un baile ahí en la plata escándalo en la plata ¿sabés cuánta gente había? 800 personas cuando nosotros metíamos seis mil cinco mil personas ¿me explico? era porque ya estaba saturado de verlo ya se escuchaba a Rodrigo por todos lados no era necesario ni siquiera ese show ¿me explico? o sea por eso encima una vez cuando le agarré el gustito a estas cosas como luna par como gran red querés hacer todo eso viste una por la comodidad que no tenés que nada de baile en baile otra por el catering y bueno cosas así a mí no me me llaman la atención nunca estuve de acuerdo una vez por año alcances horas yo nunca quise hacer a mí me obligaron qué sé yo si existe la posibilidad de hacerlo de vuelta lo haría pero luna par otra cosa bueno pregunto si te ayudaría a hacer una que no de los colores de vuelta la guerra de los colores funcionó en todos lados hemos ido a Mendoza lleno total San Juan La Rioja Salta Jujuy hemos ido a varios lugares donde la banda funcionó o sea los dos grupos en el escenario dos temas y dos temas dos temas pim pom así dos temas dos temas nada un espectáculo pregunta qué va a hacer los 30 mil resaltos gris no no 40 cumplimos 40 pero mirá esto lo que pasó qué voy a decirle a la gente que pago una entrada de cuánto 800 pesos mil pesos no me da la cara para decirle qué pago no me da la cara de verdad te lo digo yo ya tenía pensado hacer gran res este año pero como viene en la mano ni un pedo ni loco no no está mal el país está mal es muy complicado sí el secuestro ya hablamos de secuestro sí eso ya hablamos nunca fue secuestro también hablamos de los boys sí sí eran competencias ante compañía era nada más primero después entre nosotros no casi siempre nos hacían poner la zona vete nos ponía siempre juntos y funcionaba eso sí no sabés invasión entraba apenas podía entrar el baile y era de lado a lado bote a bote entraba de acá al lado y salía de la otra calle no sabés y ancho largo y ancho era el baile 10.000 personas como si nada bueno dice ¿cómo te llevabas con el chino de la nueva luna? sabés que bien loco o sea sabemos que el tipo tenía una adición que a veces lo hacía perder la noción de las cosas o decir boludeces o estar fuera de sí habrá hablado un par de veces no hay problema de eso ya lo conocemos y sabemos por qué pero el chino tenía que cuando nos veíamos en cualquier lado se tiraba de la camioneta a cualquier lado ¿cacés chero? ¿cómo andaba negro? ¿todo bien? de hecho o sea te digo y no tengo pelo en la lengua para decirlo porque es algo que pasó que venía pasando y tuvo que pasar o sea yo éramos éramos muy amigos con el chino con el mago el mago no sé qué le pasó o sea nos veíamos por todos lados cuando nos cruzábamos con la nueva luna y no como que no te saludaba a veces si chocábamos bien de frente hola ¿cómo andas? ¿todo bien? un saludo obligado a veces cruzaba por antes y no te saludaba el chino donde bajaba ¡cose chelo! ¡cose grero! ¡todo bien! en todos lados en todos lados tengo una mejor recuérdida con el chino a lástima que viste esta porquería te llevan tantos artistas piolas si empezamos nombrar no terminamos más se lo lleva dice la gente dice ¿por qué se desarmó tanto la banda de grimo? no sé qué no sé en qué sentido ¿qué pasa? que cuando tenés un grupo que llegó a tener 20 bailes por fin de semana y encima no la invirtieron la patinaron todos los boludos ya no no le danzaba 4 o 5 bailes ¿me explico? encima con los costos de ahora menos entonces cada uno prefirió buscar su propio laburo ¿entendés? y alguno te digo que labura uno uno es chofer de colectivo Ángel chofer de colectivo Miguel Ángel Rodríguez mi ex cuñado Carlos Chávez es chofer de micro larga distancia Chavo Manuel Acosta es encargado de un edificio capitán ya que vive ahí todo en el edificio Moncho Fabián Ramírez tiene en España una pizzería dos pizzerías se fue a prueba suerte de muy de abajo y el pueblo tiene dos pizzerías el gato pizzería el gato en España ¿quién más? ¿cómo estoy olvidando? ah cadáver cadáver es el único que tiene problemas de salud hoy está mal hoy de salud esperemos que esté bien hoy por hoy porque hace rato no hablo con él y es el único más o menos que vive el día a día de lo que hace o sea después está Mario el bajista green que sigue conmigo a la par y nadie más ah muñeco que cantaba a todos esos niños cantamos que le gusta bueno muñeco Jorge Morel está trabajando en la terminal de la Dota que tiene la nina 28 21 la 9 ahí en Puente de la Noria ahí trabajan en la terminal ¿por qué te peleas con Javito? no yo no me peleas con Javito mira en la familia siempre pasan cosas así viste discusiones o tienen una especie de yo pienso de una manera vos pensás la otra perfecto pero de ahí es más nada es más salimos recién en una conferencia entre tres personas hablando Neuquén recién antes que empecemos el vivo con Javito lo saqué en vivo lo llamé lo colgué pero en esto no se puede en Instagram ¿no? porque nosotros hablamos por Whatsapp por lo siguiente y pusimos ahí tres éramos tres hablando se puede se puede a dos personas máximas sí bueno pero ahí lo hicimos Whatsapp y lo transmitieron del Whatsapp al Facebook allá en Neuquén estuvo lindo está muy lindo Javito está contento está la verdad bien está todo bien bueno sí cada uno piensa de su manera Javito Javito dueño de su banda del 2007 él toma sus propias decisiones o sea no yo es mi hermano todo pero la decisión la tomé ¿entendés? eso sí no son paralelos exactamente cada uno tiene su familia cada uno tiene su banda su responsabilidad ya tiene 42 años ¿entendés? o sea está perfecto no 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 es por pelear no ¿quién vive en la fortaleza ahora? y vive mi hermana Claudia mi hermano Catito mi hermana Joana mi hermana Andrea porque Javito vive a 7 cuadras en mi casa en Caraza mi hermano Mario está en Ezeiza mi hermano Jorge está acá cerquita donde estoy yo yo vivo en Ramo Mejía y yo estoy acá los dos estamos en Ramo Ramo Mejía cerca de Linier tengo una amiga mía que vive ahí siempre voy en Ramo Mejía sí bueno bueno dos dos torres estamos acá uno en Ezeiza y otro Javito está a 7 cuadras de Caraza después el otro 5 Nardo el Mayor vive al lado de mi casa que tiene su casa propia Tacatito y mis tres hermanos están viven allá en Caraza con mi vieja están con mi vieja hay equipo hay equipo hay equipo si 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 hay 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 acá no tengo nada nunca me lo mecan nada por eso no tengo nada acá si no ya te hubiese puesto el audio ahí en los parlantes no tengo nada yo acá apenas tengo un home para para la pantalla que tengo ahí pero nada no tengo nada acá nunca me lo mea acá chiquito acá dice que dice que la gente que quiere que suba a YouTube solicitar a los 90 si tenés ahí un guardado lo sumás no creo algunos van a encontrar en en claro en YouTube busquen en YouTube van a encontrar algunos pero yo no tengo antes se usaba VHS super VHS pero lo pasan ahora ¿no? de VHS si pues no tengo nada no tengo nada no tengo nada la verdad la verdad que no se cortó el pelo el chelo dice está peinadito a veces si me tuvo que peinar porque se me para todo el pelo ya 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 yo tengo un trago un kirchito a veces hay que salir así ya se usa se usa para mí bueno chino ¿sabes? te quería preguntar si nos pueden contar alguna historia de algún tema emblemático no sea tuyo o que haya compuesto vos la historia de algún tema que que haya sido para vos ¿entendés? o sea que o de GAS este tema lo compuesto porque es una vivencia mía pasó a mí ¿sabés qué? no yo te voy a contar una cosa ¿sabés lo triste de todo esto? es que yo escribía lo que le pasaba a la gente nunca lo que me pasaba a mí y vos sabés lo raro de la historia de que hoy por hoy hoy por hoy me ha pasado la mayoría de las canciones que yo escribí qué cosa loca ¿no? de verdad te digo de verdad o sea claro yo lo que yo escribí escribía con 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 uso y razón de lo que la gente me contaba con un objetivo de transmitir un mensaje en la canción pero nunca que me haya pasado a mí bueno la mayoría cálculo más o menos el 50% de todas las letras que yo escribí que me pasó hoy por hoy me pasó más o menos sí de todo lo que yo escribí de los 400 500 temas que hice el 50% me pasó a mí todo de verdad te digo de verdad hoy por hoy ¿no? en su momento no hoy por hoy de grande adelantando el futuro exactamente escribí una cosa que te va a ganar la lotería algo para que te quise la mañana no y me está pasando ¿sabes con qué me está pasando? con la canción que hice ahora yo la escuché y me emociono de verdad te digo mi mujer me dice ¿vos está escuchando ese tema? me dice cuando lo escuche me va a decir hijo de puta porque no es la canción resistir mirá que la canción que hizo esta chica Lucía Gil es buena me encanta la que hizo la gallega la que tiene la voz parecida a la oreja van Gogh muy linda letra pero esta no sé ¿no? esta me parece que la supera esta letra y no es porque la hice yo porque cada uno le pone un sentimiento ¿me explico? cada uno pone lo suyo todos estamos participando ya llevamos 24 artistas son 32 ¿o qué? falta todavía esperemos que se dé esperemos que como lo dije siempre hay gente que no tiene noción de lo que estamos viviendo todavía entonces boludean en Instagram lo usan los videos para hacer pelotudeces o venden los discos muchachos chicas porque hay chicas también déjense romper las pelotas tramitan regálenle algo a la gente de lo que nosotros vivimos de ellos nosotros vivimos de la gente ¿me explico? y vos que estés vendiendo un disco ahora en este momento o vendiendo un show no cantale algo o contate como estamos haciendo ahora contale algo de tu vida no vendas discos olvídate la gente se está muriendo afuera se está cagando de hambre porque no hay trabajo ¿cuántas millones millones de personas ya perdieron ya perdieron trabajo? porque de verdad no te estoy mintiendo entonces ¿por qué carajos boludean? ¿por qué no se unen? mirá que acá yo cité a varios varios artistas obviamente artista con mayor convocatoria lo que más le deba a la gente ¿me explico? yo te soy honesto te soy ¿entendés? algunos ni respuesta dieron pero si tienen tiempo para boludear y hacer instagram en vivo hablando pelotudeces o haciendo ventas de un tema nuevo un clip nuevo todo negocio todo plata ¿te clavaron el clip no? se ve que no se ve no solamente eso en instagram prácticamente ni te contestan y vos lo escribís cuando están haciendo vivo y no te lo leen a los mensajes y ahí estoy podido de vez a gente hipócrita decir gloria a Dios Diosito que esto que aquello son una manga de hijos de puta loco no hay que usar Dios en vano loco no lo usen porque en la vida todo se paga te habla un tipo con todas las experiencias ¿me explico? a veces lo bueno te lleva a ser estúpido no confundan eso ¿está? no se crean vivo ¿entendés? yo he tomado yo me peleé con mi familia y eso me llevó a creer en otra que después terminó pasando lo que me pasó ¿me explico? o sea no hay como la familia con defectos y virtudes tu familia es tu familia la peor porquería la familia no se elige se hereda y hay que vivir con eso lamentablemente es así y son errores que uno lamentablemente hoy por día uno se arrepiente yo me arrepiento lo que yo hice luego teniendo casa la concha la concha casa en la costa casa acá casa en Ezeza casa en Paraguay uy a casa ajena no me la verdad soy un boludo un boludo ¿con qué necesidad? bueno ¿sabés que me estoy quedando sin batería? en los dos celulares te lo juro sigo me está consumiendo el Instagram ¿cómo le va? no ya fue si si ya dijo los 15% estaba tan linda la charla la verdad hace rato no hablaba así con la gente porque sé que la gente no piensa de la misma manera uno piensa que habla del prójimo con maldad yo no hablo con maldad del prójimo ya pasé todas esas etapas tipo hecho derecho con una familia 10 hijos con 47 años y hoy por hoy ¿cuántos hijos ustedes han hecho 10 10 ¿qué? 10 hijos y esta es la última ahí está ahí está ¿quién está acá? ¿quién está acá? ¿ya? la fuerza las pesas están levantando las pesas tiene un año y nueve meses por favor bueno gente yo le agradezco le agradezco por el tiempo espero que haya sido lindo para vos acá me está diciendo tanto Instagram como Facebook que fue linda la nota o la gente que lo vio que la gente que lo vio ¿cierto? más allá no todos piensan igual algunos te quieren herir con los que escriben está todo bien no importa el sol sale para todo gente el sol sale para todo así que tranqui esperemos que todo esto termine y pronto y que nos podamos ver todo la cara no a través sino cara a cara personalmente y compartir momentos lindos y le debemos todo esto a la gente también entonces por eso espero que los demás artistas que he convocado reflexionen en estos días así ya terminamos la producción ¿está claro? así que nada un abrazo para toda tu gente saludo David Lozano acá mi gente te saluda a través del Facebook Grupo Brino Key están ahí firmes ahí al pie de la letra al pie del cañón están todos ahí conectados no te quiero agradecer por el tiempo la verdad que hablar con vos como cantante de Cumbia que recién fui empezado es muy lindo porque vos sos parte historia de la movida sos parte muy importante hiciste mucho con la movida tropical hiciste mucho con muchos colegas fuiste un semillero y ojalá que haya un grupo de gris para el rato que siga componiendo porque sos muy buenos componiendo la canción evidentemente tiene algo que le llega a la gente que le toca ese le llegan a popular le llega a la popular le llega a la gente le tocas el sentimiento más profundo capaz que igual así así nomás pero a la gente no le llega así nomás y creo que con tu música mucha gente vivió lindo malos momentos se casaron se casaron se divorciaron le pasó de todo con tu música y eso es impresionante yo como colega te valoro y te celebro te celebro porque la verdad que tu música marcó 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 a mí marcó a muchísima gente y y nada espero que sigan un rato también vale un saludo para todos y esperemos hacer otro vivo intercambiando una canción en canción ¿te parece? me gustaría así como hiciste con el chili ¿sabes de la guitarra vos? ¿cómo? ¿sabes de la guitarra? no apenas el tocar el teclado ya ya yo ya colgué los guantes ¿teclado? sí apenas tengo el tecladito ahí el tecladito familiar con parlante incorporado tengo para joder un saludo al chili que se toque al chili que se vio toda la nota viene ahí sí otro la verdad me encanta como como maduró el chili la verdad está bueno está bueno me encanta me encanta ya ha crecido bueno aquí se vio toda la nota bueno sí enfrentando a la gente después el cantante contacto ya dije José está enfermo el cantante bruta en Chile está bien total en la casa de él sí 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 nada bueno chicos mil millones de gracias a la gente quiero decirme mañana mañana estoy pasivo obviamente que grabado sí pasivo de sábado pero estoy ahí y bueno nada cheló bueno colgate mañana al vivo que voy a hacer y mañana vemos con quien se me discute te espero ahí siempre presente como hoy dale papá te mando un abrazo saludos para toda tu gente gracias saludos cheló gracias saludos familia cuidate así que no no no